Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos, muy buenas tardes. Nos encontramos aquí en la oficina de objetos extraviados del sistema de transporte colectivo Metro, quienes han tenido pues la amabilidad de invitarnos a ver cómo funciona esta oficina, en qué consiste, qué objetos se han encontrado acá y si ustedes perdieron alguno, sepan que pueden acudir a esta oficina para tratar de localizar ese objeto que perdieron en alguna de las estaciones, en las líneas del sistema de transporte colectivo Metro. Pero eso nos lo va a explicar con mayor detalle y con mayor puntualidad nuestro amigo Donovan Alvarado, quien es el jefe, el gerente de esta oficina de objetos extraviados. Donovan, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Moni? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo tu auditorio. Pues mira, estamos aquí a las afueras de la oficina de objetos extraviados del sistema de transporte colectivo Metro. Es una oficina que se funda en el año de 1970, con la finalidad de que la gente que llegase a extraviar sus objetos pudiérseles regresar. Esta oficina originalmente estaba ubicada en el Metro Chabacano, con el transcurso y paso de los años, es como llegamos en el año de 1980 aquí en la estación de Candelaria y como ya pudieron ver, estamos en la zona de Mezanín, de la estación Candelaria de la línea 4. Tenemos un horario de atención de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 3 de la tarde, con dos números de atención telefónica a los usuarios, que es el 5627-4643 o 5542-5397. ¿Por qué está aquí? Está aquí principalmente por la... es una zona más céntrica hacia todos los usuarios, de alguna manera aquí converge hacia varias líneas y tenemos de referencia lo que es la línea 1, que es una línea donde transita mucha gente y por las cuestiones de espacio, de que tenemos que almacenar los objetos que de alguna manera no son reentregados a los usuarios, tenemos un espacio donde tenemos una bodega donde podemos resguardar todo este tipo de objetos. Bien, vamos a hacerle un pareo rápido para que vean que sí estamos en el metro. Cuéntanos qué objetos te han traído por acá. Mira, aquí en esta oficina nos llegan todo tipo de objetos. Nos pueden llegar desde certificados escolares, actas de nacimiento, llaves de vehículos, de casas, celulares, urnas de cenizas de muerto, carriolas, carritos de súper, bicicletas, todo el objeto que se da gente, que transita aquí en el sistema de transporte colectivo metro, que llega a extraviar o que llega a encontrar, todo se puede recuperar aquí en esta oficina, principalmente cuando el usuario lo entrega con un jefe de estación. ¿Qué es lo más raro que tiene? Nos pregunta Lalo Aguilar. Mira, lo más raro que hemos tenido hasta estas fechas ha sido las urnas con cenizas de muerto. Ha sido el objeto más extraño que nos ha llegado aquí en esta oficina. ¿Vamos en nuestra urna, tu oficina? Claro que sí, adelante, pasen. Vamos. Bueno, esta es la parte de la recepción, donde tenemos aquí a dos de mis colaboradoras. De aquí lado tenemos a Angie y de este lado a Laura, que son dos personas que las que sacan el trabajo diario de aquí en esta oficina. Saludos, saludos. Ella es Angélica y por acá tenemos a Laura. Laurita, gracias, con permiso. Bueno, aquí empezamos primero, si quieres, a darte una pequeña muestra de lo que podemos tener en esta oficina. Esta es una pequeña muestra que te puedo ayudar de los objetos que llegamos a extraviar en los usuarios durante un lapso de 15 días. Podemos encontrar desde un celular que se cayó a vías. Que cayó a vías. Que cayó a vías. O de un celular que de alguna manera se quedó dentro de la estación de un vagón del tren. Nos podemos encontrar con pasaportes mexicanos. Que si hay un iPhone X. Necesitamos que nos indique la estación y el día en que la pudo haber extraviado para que de alguna manera nosotros podamos revisar nuestra base de datos para saber si podemos tener este celular que nos están preguntando. Ok. Tenemos pasaportes extranjeros como estos que son colombianos. Esto ya se les dio aviso a la Embajada de Colombia para que de alguna manera ellos puedan constatar si el, ahora sí que el visitante todavía lo encuentran, se encuentran aquí en la Ciudad de México de vacaciones o de alguna manera para que se haga una carta consular para que puedan venir a reclamarlo por parte de la Embajada. A ver, aquí está, se llama Paula Sofía Garzón Trujillo. Y es una familia porque también acá tenemos el otro pasaporte. No se la dicen, avísenle. Aquí está. Otro pasaporte también de la, ahora sí que puede ser su mamá. También está el pasaporte de Ángela Paola Trujillo Gutiérrez. Ok. Bueno, eso son, dentro de lo que son documentos. Si alguien extravió sus lentes, mira, hasta lentes podemos tener aquí en la oficina. ¿Alguien perdió lentes? Aquí están. Credenciales del INAPAM. Credenciales del INAPAM. Licencias de conducir del gobierno de la Ciudad de México. Licencias. Credenciales del INE. Credenciales del INE. Y como objetos también podemos tener bolsas para la, de mano de las mujeres. ¿Quién dejó esta bolsa en el metro? Pudo haber sido una usuaria que venía con las frisas. O el clásico estudiante que se quedó dormido y dejó su mochila en el interior de un vagón. Chamarras. ¿Quién les da miedo? Tenemos también chamarras. Mira esta chida, no tiene nombre la chamarra. No, desgraciadamente esta chamarra la extrañaron al interior de un vagón del tren. Y me la están mandando de la línea 8. Por si alguien reconoce o tiene conocimiento de quién puede ser, para que puedan venir a reclamarla. Y como te comentaba, Moni, esos son objetos en una base, nada más de lo que se extraía. ¿Actas de nacimiento? De la persona de María Fernanda Islas Monroy, que extrañó su juego de actas de nacimiento. Acá tenemos otra cosa también muy importante. Son documentos escolares de una chica que vino de Oaxaca a estudiar a la Ciudad de México, que se llama Damaris Margarita Ríos Pio V, que es su certificado de la escuela. Ahora, avísenle que ya aquí están sus papeles, certificados que terminó los estudios. Así es, con lo que cuesta sacar un papel y más que son del bachillerato, está complicado, ¿no? Aquí está. Pues el gafete de la empresa junto con las llaves, yo creo que de la casa, llaves de domicilio. Bueno, estos también son documentos. ¿Cuántos celulares tienes aquí? En promedio, por mes se llegan a extraviar hasta 50 celulares. En un universo, nosotros todos los celulares, de alguna manera, cuando no son reclamados por los usuarios, participamos en una campaña de la Secretaría del Medio Ambiente que se llama Reciclatrón. Vertimos en sus contenedores todos los celulares, porque de alguna manera son fuentes contaminantes por la batería de litio. Entonces, todos los celulares que no fueron reclamados en un periodo de seis meses, se invierten en contenedores de este programa que se llama Reciclatrón. Participamos dos veces por año, una que es en el bosque de San Juan de Aragón y la otra que es en la Guamnasca de Fusalco. Se dan todos los celulares, hay aparatos electrodomésticos que nos pueden llegar. Si podemos ver en la parte de acá abajo, en esta bolsa negra, tenemos un horno de microondas. ¿Cómo que dejamos un horno? Mira. Es un horno de microondas que extrayeron los usuarios. Y de alguna manera, si este horno de microondas lo trajeron a componer y el cansancio hizo que mismo que lo dejaran aquí en el sistema, pues si no se viene a reclamar, también se va a vertir en los contenedores de este programa de la Secretaría del Medio Ambiente. Un horno de microondas. ¿De quién es el horno de microondas? Estos objetos, como te comentaba Moni, cuando no son reclamados se vierten en este contenedor y lo que hacen en este programa, nos emiten un certificado de destrucción de todos los objetos que nosotros invertimos en los contenedores, nos mandan este certificado de destrucción de todos los objetos. Esta es una parte de lo que tenemos. Si gustas, te podemos mostrar lo que es la parte de la bodega, que es donde se resguarda la mayor parte de objetos, que de alguna manera se resguardan después de que dejan de estar en exhibición, se traen a esta parte que es la bodega y podemos encontrar todo tipo de objetos. Adelante, Moni. ¡Wow! ¿Ya vieron todo lo que hay aquí? Tenemos bicicletas de esas, de las modernas que ya utilizamos a través de las aplicaciones del teléfono. Pero esas no, esas son robadas. No, esas son dejadas al interior o a las cercanías de las entradas del metro. Por norma, no tenemos que tener un objeto que obstruya una entrada al sistema de transporte colectivo. Entonces, lo que hace el jefe de estación al entorpecer la entrada o el acceso a una estación del metro, se recuperan y se mandan como objetos extraviados. Y ya se les avisó a la empresa que estas bicicletas están dentro de esta oficina para que puedan venir. Obviamente, para estas bicicletas necesitamos para que las reclamen, que traigan una carta con hoja membretada de la empresa, así como una identificación oficial de la persona que las va a venir a recoger. Y así ya tenemos todo el universo de objetos. Tenemos desde mochilas, balones, este... ¿Ya vieron? Chamarras, mochilas, bolsas. Tenemos ropa, la formaica de algún tapicero o carpintero. Tenemos más mochilas. Estas bolsas que tenemos aquí ya son ropa que de alguna manera se clasificó, que ya cumplieron su periodo de vigencia, que son de seis meses, y estamos en la espera de un ordenamiento legal para ver si podemos hacer una donación o un convenio de donación simple a una casa de asistencia. Entonces, los objetos que de alguna manera no son recuperados como son la ropa, estamos viendo esa posibilidad de poderlos donar a una casa de asistencia. ¡Un bastón! Así es. ¿Quién me olvida un bastón? Es lo que yo les he dicho muchas veces. Aquí en el metro podemos hacer milagros, ¿no? Puedes llegar caminando tú a la estación con un bastón y salir caminando normal. O puedes llegar hasta en una silla de ruedas y salir caminando. ¡Caminando! A ver, ¿alguien ve bien el periscope? ¿Se ve bien o se va la señal? ¿Sí? A ver, denme... ¿Alguna vez habré pedido un suéter? Dice Lalo Aguilar. Y entonces entró en silla de ruedas y salió sin su silla. Y salió sin su silla. Mira, aquí tenemos la silla. Que de alguna manera es un objeto que también se resguarda. Y ya aquí como podemos ver en la parte de los anaqueles tenemos los objetos catalogados por mes. Y de alguna manera puedes ver mochilas, patinetas, carriolas. Hay infinidad de objetos, Moni, como te lo mencionaba hace ratito. Desde el clásico carrito de súper. Que de alguna manera aquí ya lo acomodamos nosotros con cosas. Pues para que de alguna manera también darle una utilidad aquí dentro de la oficina. ¿Quién entra al metro con un carro de súper? Aquí podemos tener otro bastón. No, digo, son infinidad de cosas las que puedes encontrar. Aquí, por ejemplo esto. Este es otro objeto raro. Sí, ya me botó la señal. A ver, en Face. ¿Sí? En Face, en... ¿En Feris todavía me ven? Sí, espera. Perdón. No, no, no te preocupes. A ver la señal aquí. Me la botó. A ver, vamos a... ¿Se ve o no se ve? ¿Dónde seguimos? Ok. Bueno, mira, este es este... Un extintor de carro. Que también lo extraerían los usuarios. Entonces también lo llevaron a recargar o qué fue lo que pasó. Tenemos desde bastones invidentes, este... Finidad de artículos que pueden extraer los usuarios dentro del sistema. ¿Computadoras? Computadoras. Tenemos de este lado que nos han extraviado. Tenemos una, este... Computadora que se extravió en el metro... En... En alguna de las estaciones del... Del metro. ¡Ay, qué neta! Mira. Es una computadora. Obviamente, si algún usuario la reconoce, pues él sabrá dónde la pudo haber extraviado. Pero, ¿y si te habla y te dice, ay, pues la mía es la XP? No, pero es que al final de cuentas, acuérdate que ya todos los dispositivos les ponemos contraseña. O algo para poderla identificar. Esta, para que la puedan identificar, me tienen que decir el día, la estación en que pudo haber sido el extravió. Para que podamos hacer la entrega. Aparte, digo, si puede traer una contraseña, que me indiquen la contraseña. Y ver qué tipo de información es la que se resguarda dentro de esta computadora. Y tiene que decir todo. Exactamente. ¿Repites el teléfono para que te puedan hablar? Claro que sí. Mira, los teléfonos que tenemos aquí son el 5627-4643 o 5542-5397. A ver, ahí me ven bien. Cuéntanos las cosas. Históricamente, lo más raro, además de las cenizas. ¿Qué te pasó? ¿Has encontrado chones? Sí, mira. Ahora sí que esa historia es algo subida de tono, por llamarle de alguna manera. Una vez me llegó una mochilita tipo neceser, donde venía en su interior, venían varios objetos para una chica que se dedicaba a hacer acompañamientos, score y masajes. Encontramos desde dildos, balas, gel lubricante, látigos, esposas. Entonces, cuando llega un objeto aquí nosotros tenemos por norma revisar todo lo que es lo que viene en el interior, ya sea de la mochila o de donde venga. Porque todo viene resguardado a través de un formato que nos envían y tenemos que ver que coincida lo que nos están poniendo en el formato con lo que estamos recibiendo. Entonces, cuando recibimos todo esto, empezamos a ver que traía dildos, traía gel lubricante, tenía balas, tenía esposas, traía látigo y los zapatos de plataforma. Junto con la ropa interior de esta chica que era ropa interior de látex. La tuvimos resguardando casi 20 días hasta que posteriormente vino una persona del sexo femenino a preguntar por su bolsa y le hicimos la entrega porque nos describió cada objeto que tenía dentro de esta. Y coincidió todo. Esa es una de las cosas así como que más raras. Otra de las cosas más raras o que nos ha dado mucho gusto entregar ha sido cuando gente que viene del interior de la república a practicarse estudios preoperatorios porque ya tienen cirugías en puerta, hemos entregado este tipo de estudios. Teníamos el caso de un señor con un tumor en la cabeza, el cual ya tenía hasta el paso del internamiento en el hospital siglo XXI. Entonces, el señor extravió toda su documentación en el interior del metro. El señor al sentirse que ya su vida se le iba porque no encontrara su documentación, se decide regresar a Los Cabos. Afortunadamente, dentro de los documentos que he olvidado, tenía un contacto, el número de contacto de una persona que vivía aquí en la Ciudad de México, que era un familiar. Lo localizamos y el señor al día siguiente ya estaba recogiendo sus documentos porque el siguiente sábado se estaba operando. Posteriormente, el señor nos vino a agradecer que le entregáramos porque su operación había salido bastante bien. Entonces, digo, esta es una oficina, primero, donde tenemos que ver que hay gente que transita en el sistema que es gente honrada. Que si se encuentra alguna pertenencia que no es de ellos, o la entrega con el jefe de estación o viene directamente a entregarla aquí con nosotros en la estación Candelaria. Otra de las cosas que yo les puedo decir es a la gente que nos está viendo, es de que si se te cae algún objeto a vías, no arriesgues tu vida por este objeto que se te puede caer a vías. Acude con el jefe de estación y él te va a dar el mecanismo o los procesos para seguir, para que pueda recuperar este objeto. Hay ocasiones en que se les autorizan a los jefes de estación a hacer un corte de corriente a las 11 de la noche. Muchas veces se les dice a los jefes, regresa a las 11 de la noche que se corta la corriente y te podemos hacer entrega de este objeto. Si no puedes acudir a las 11 de la noche que se hace este corte de corriente, puedes acudir transcurridos 10 días después de que cayó tu objeto a esta oficina a preguntar si ya lo tenemos. ¿Por qué manejamos 10 días? Entonces, porque ya sea que se extraía el objeto de las vías o en una estación, ese objeto va a pasar primero a una jefatura de línea y van a resguardar los objetos de la estación 10 a la 11 o de la 1 a la 10 en esa coordinación de línea. Dependiendo de esos 10 días, los objetos que hayan llegado son los objetos que van a mandar a esta oficina. Normalmente tenemos remesas de las jefaturas de línea que nos mandan objetos, 20 objetos, 15 objetos, hayas que nos mandan 30. Entonces, por eso es que debemos dejar que pasen 10 días, 10 días naturales a partir del extravío, para que le demos la oportunidad a la gente de transportación que nos pueda traer este objeto a esta oficina. De acuerdo. ¿Qué tiene que traer? ¿La información en relación al objeto perdido o qué tiene que traer? Mira, para que puedas tú saber si tenemos tu objeto, nos tienes que identificar primero en la estación en que lo extraviaste. Tener la fecha aproximada o si sabes la fecha exacta con la fecha. Posteriormente, si nosotros tenemos tu objeto en esta oficina, te vamos a pedir una credencial de una identificación, ya sea la credencial de lector, la licencia o un pasaporte. Y nos tendrás que describir el objeto que extraviaste. Si es un celular, puede ser un patrón de desbloqueo, pueden ser contactos, pueden ser fotografías, información que tengas dentro del teléfono. Si es una mochila, es una mochila del color que haya sido la que extraviaste, con el interior traes cuadernos, traes ropa, lo que puedas traer. O sea, nos tienes que dar una descripción exacta de lo que extraviaste. Y con tu propia identificación, te hacemos la entrega de este objeto. ¿Esta bicicleta cuánto lleva aquí? Esta bicicleta tiene aproximadamente 15 días que llegó, nos llegó del metro Pantitlán. Y está en espera de que, ahora sí que si su usuario la recuerda dónde la pudo haber extraviado, pues la tenemos aquí. Son bicicletas que de alguna manera luego no se dejan en los biciestacionamientos, que se dejan encadenadas en zonas donde no se pueden encadenar. Entonces lo que se hace por norma es, se corta el candado y se mandan como objeto extraviado a esta oficina, para su posterior localización del usuario. O que el usuario acude a la estación donde la dejó encadenada y ahí le indicarán que la estará por acá su bicicleta. ¿Y aquí qué más tienes aquí? Aquí son suéteres, que vienen de una bolsa de línea 7. Tenemos mochilas. Tenemos una lonchera, o pañalera, y una maleta de viaje, de alguien que se iba a ir, yo creo que de viaje, traió toda su maleta. ¿Y traía cosas de la verdad? Trae ropa de pantalones, camisas, es alguien que iba, yo creo que de vacaciones, es de hombre. ¿Y esa dónde se perdió? Esa viene del metro, este, el Rosario, de línea 7. ¿Cómo es posible? El balón de boli. ¿Un balón de boli de quién es? Otra mochilita con cosméticos en su parte interior. Bueno, tenemos hasta la casa transportadora o el porta perros, mira. Que tú dices, bueno, ¿cómo vas a extraer esto, no? Pero bueno, son de las cosas insólitas que puedes extraer aquí en el sistema de transporte conectivo metro. ¿Verdad? Sí, tenemos ahorita en existencia aquí en esta oficina cuatro sillas de ruedas. Ahí tenemos una, aquí en la parte de, junto a la cobija, tenemos otra silla de ruedas. ¿Sillas de ruedas? ¿Quién deja sillas de ruedas en el metro? Aquí tenemos otra, abajo de esta bolsa, tenemos otra silla de ruedas. Aquí está otra. Y la que te mostraba hace ratito. Entonces son objetos que de alguna manera se llegan a extraviar por descuido o por cansancio del mismo usuario. El dinero nunca llega, ¿verdad? No, cuando ha llegado el dinero se ha entregado. Tuvimos la fortuna de entregar mil quinientos pesos a una familia. Esta familia había conseguido el dinero porque tenían a su hijo enfermo. Se les cae el dinero. Afortunadamente alguien actuó de buena fe, recogió el dinero y lo mandaron a esta oficina. Vino, la familia era un matrimonio muy joven, descasos veinte años, dieciocho. Y traían al bebé enfermo y nos dieron la denominación exacta de lo que habían perdido, en donde lo habían extraviado. Me llenaron la documentación y se les entregó este dinero. Posteriormente vinieron a agradecernos porque también el bebé afortunadamente ya estaba bien. Esta es la mayor satisfacción que tenemos nosotros como trabajadores de esta oficina. De poderle hacer el bien al usuario que transita en el diario de este sistema. Transportamos al día cinco millones y medio de usuarios. Y de lo que se extravia, cuando lo podemos entregar, es la mejor satisfacción que podemos tener nosotros como trabajadores. Hacerle, devolverle el bien al usuario. Si existe gente buena. Demasiado. Existe, hay de todo. Pero yo me atrevo a decir que en el sistema de transporte colectivo todavía transita mucha gente honesta y gente buena. Y hay gente como ustedes buena que están disponibles para entregar estos. Así es, aquí lo hacemos de investigadores porque nos vamos en redes sociales. Nos vamos, aunque no sé si mucha gente todavía lo conozca o sepa de la existencia de la sección blanca de teléfonos de México. Nos vamos al raseado de los teléfonos en esa sección blanca. Nos metemos en internet. Buscamos todos los datos que nos puedan dar el indicio del posible usuario para poderlo localizar. Una vez quedamos con el usuario, le explicamos. Oye, te hablamos de la oficina de objetos extraviados. ¿Extraviaste tú algo en estos días en el sistema de transporte colectivo en metro? Y ya te van a decir, sí, teníamos una chica que trabajaba en la Secretaría de Hacienda. Extravió una laptop con su maleta. Le dijimos, oye, si extraviaste algo dentro de las instalaciones del sistema, comunícate estos teléfonos. Nos habló a las dos horas de que le mandamos el mensaje. Sí, extravió una laptop de la marca HP. Venía en un portafolio, sí, trae mi credencial de trabajadora de la hacienda. Vino la chica con una computadora de trabajo, vino con copia de su resguardo, credencial de lector, y le hicimos la entrega porque nos comprobó de alguna manera que la computadora le pertenecía a ella. Oye, le deshaste el alma. Así es, porque imagínate, digo, es al final de cuentas un instrumento de trabajo que te dan en donde estás laburando y firmas un resguardo. Al extraviar tú este objeto, pues tienes que de alguna manera reponerlo o pagar el costo de esta computadora. Claro. Bueno, pues muchísimas gracias. No, gracias a ti. Felicidades por tu trabajo. Y pues aquí estamos, así que para los usuarios que nos gusten visitar o preguntar por algún objeto, ya les dimos los horarios de atención y los teléfonos. ¿Dónde estamos? Recuerda. Estamos en la estación Candelaria de la línea 4, la línea que corre de Martín Carrera a Santanita, en el pasillo de Torniquetes. Es la oficina de objetos extraviados y el servidor es Donovan Alvarado para servirlas. Gracias por todo y felicidades por tu trabajo. Muchas gracias, Mone. Gracias, amigos. Por favor, su atención. Vengan, vengan. Si perdieron algo, venganse para acá o no van, nos va a atender. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.